¿Por qué está moviendo? Solamente levanta la mano, izquierda. ¿Por qué no levanta acá? Acérquese más. Baje la mano, Bernardo. Ahí. 5 de la ropa. 5 de la ropa. 5 de el hombro. No levantes la mano. Los más puntuales y comprometidos por todos. Descanso. Atención. Bien, vamos a pasar a nuestros salones. El día de hoy vamos a tener nuestra clase.